Sincarate llegando la noche pique un adiós Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo el silencio nuestro andar Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Sincarate llegando la noche pique un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados por ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados por ganas de seguir amándonos 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 Aquí estamos abacusos abrazados por ganas de seguir amándonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!